Bienvenidos al otro capítulo de Alan Wake Nos quedamos donde salieron las sombras y me estuvieron mate y mate Bueno y ahora según ya encontramos con el secuestrador Y tenemos que averiguar donde tiene a Alice Me da miedo salir ahorita porque van a salir esos tipos Otra vez es el bosque, vale, creo que ya no hay nada de este lado Me imagino que es por acá, ¿no? Oh, genial, una bengala ¿Qué fue eso? Aquí me dijo que enfocara Oí como se estrellaba el avión No tenía sentido Estaba claro que había caído ahí Pero era muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar Al verlo un sudor frío me recorrió la espalda Ahí hay algo Escucho la respiración de alguien Seguro es un gigantón Pues no hay nada aquí No sé qué demonios Pero pero no hay nada Aquí hay una flecha ¿Qué dice que para acá? No, ya me dio miedo Ya me voy de aquí Uy Ya me dio miedo Vámonos Ya quiero que llegara donde haya lucecita Ahí Ahí, ahí sí No, 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 no Estaba segurísimo Uy Se ponen bien manchados estos tipos Tengo pengalas Sentí un frío Que me recorría el cuerpo Vale Municiones Necesitamos bengalas Muchas, muchas bengalas Aquí se ve que va a haber muchos enemigos Ahí hay otra luz Tengo que llegar allá Pero ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Es la casa del lago? No Ah, no Ah, un termo sin querer Lo encontré Hijo de puta No, ese es el grandote No, mami No me espantes Recarga, recarga, recarga Sí Recarga, recarga, recarga 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 Vea la parte de arriba del molino, vale. No, 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 no. ¡Sí! Municiones Me da miedo Me da miedo No sé que sea eso pero Por si las dudas ¿No? ¿De aquí qué hay? Ah miren una página más Los ayudantes del alguacil en el depósito de troncos El depósito de troncos estaba hecho un desastre La oficina modular había caído por el acantilado El oficial Thornton salió de entre los restos nervioso Respirando con dificultad por el esfuerzo No hay nadie Qué raro ¿No te parece raro? Aburrido Mulligan profirió una especie de gruñido Te hablo siempre es raro todo Thornton Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez Ok, ok Patear ¿Y cómo llegó ahí? ¿Cómo demonios llegó ahí? Tengo que ver unas escaleras por acá ¿No? No Saltando Oh, sí Oh Vale Spartan esas cosas Vale, ringalas Y ahora para dónde Ok No sé qué es esas cosas que harán Bueno, vamos a leer Berry en Elderwood Cuando Barry vio como la oscuridad atacaba el centro para turistas Comenzó a darse cuenta Los hombres a los que Al había disparado No eran pueblerinos locos De alguna forma el mundo había cambiado Como un canal que cambia la emisión sin previo aviso ¿Y crees que estás viendo una comedia cuando en realidad se trata de una película de terror? Cuando los pájaros empezaron a atacar la cabaña Barry no se sorprendió Estaba muerto de miedo ¿Dónde demonios estará Barry? Creo que no tengo un amiguito que me acompañe Cuida las copas de los árboles de las damas Oh, esto es de los cigantotes, ¿no? Préndelo, préndelo Muérete ¿Qué dice? The Darkness No lo entiendo Está muy brilloso Your Fears Vale, ahorita no necesitamos este Lo voy a dejar para una ocasión Que tenga mucho conflicto Por aquí, por aquí No hay nada Vale, pilas Es para acá, ¿no? No Como no hay nada Creo que en los rincones hay cosas De repente Vale, creo que ya llegamos, ¿no? Uy Uy, joder, puta ¿Otra vez tú? Aguanta un buen Uy O sea, ya me salen puros grandotes Drop, peligro de resbalo, resbalar Bien, bien Oh, genial ¿Qué es eso? Oh, oh Ah, el güey de la macosera que decían Ok, vale, vale Está gigante Me está matando No aguanto un buen Ay, no manches Sentí que me mataba Ahora está con motosierra y ya van a salir Tengo pilas Elderwood Siento que cuando vamos a llegar ya va a estar muerto Como le pasó a Rusty, ¿no? Esperemos que no Vale, ahí llegamos Vamos con Barry Maldito bosque, maldito Valga la redundancia Tenía que llevarme el coche del garage Así podría volver más rápido por Barry Y los faros eran de mucha ayuda Oh, sí, genial Pero, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a buscar las llaves en el taller, claro Y ¿Dónde está el taller? Son baños, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Salán, güey Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece Empieza a tener sus propios deseos También algo puede crear una reacción en cadena de sucesos Que se extiende por toda la trama Los personajes deben ser sinceros consigo mismos Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama Un solo error y la magia desaparece La historia muere Alice muere Ok, o sea, lo que está escribiendo O sea, no sabe ni cómo termina la historia Acá hay otra página ¿Qué hay por aquí? Pusil de casa ¿Dónde está Barry? A ver Knightley Dispara a Wake La orden del agente del FBI hizo que me detuviera en el acto Pensé en rendirme Después de todo, ya no había esperanza Podía dejarlo Que otro se encargara de esto Pero no estaba bien Ya malo instinto Su postura La forma de sostener el arma No era un amigo Con los disparos silbando en mis oídos Me colé por el agujero de la reja Y volví a adentrarme en la oscuridad Vale Pues vamos por la patrulla Genial Lo voy a atropellar Sí, sí, sí ¿Puedes caer? Ok ¿De aquí qué? Voy a ir con Barry Ok Para atrás, para atrás, para atrás Bloquearon el camino ¿Qué onda con esto? Ok ¿Qué es esto de aquí? ¿Dónde? Me imagino que es aquí, ¿no? Ah, pero el control del carro es muy malo ¿Y ahora cómo demonios? ¿Papie? ¿Qué fue eso? No sé, pero eso se escucha horrible El lanzabengalas probablemente Era la mejor arma que podía imaginar Para enfrentarme a esos seres oscuros Ahora, quemense, putos Oh, sí Bien, 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 perca Bien, bien, perca Por aquí habrá algo Aquí ya había pasado, ¿no? ¿Esto es el principio? No, no recuerdo Oh, genial Pero ahorita estoy a salvo Era el secuestrador Hijo de puta ¿Dónde está mi esposa? Basta de juegos, Wade Entréguenos el manuscrito Y volverá a ver a su esposa Así de simple Yo no... Oiga Oiga Necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito... Una semana ¿No está listo? Necesito una semana Dos días La vieja mina de carbón De Bright Falls Está cerca Es fácil de encontrar Citadino El edificio principal A mediodía Traiga el manuscrito Y tendrá a su mujer Si no Bueno ¿Entiende, no? Sí Sí, lo entiendo Ok Ok Ok, no creo que ya haya nada No Vale Vamos con Barry Pero no sé ¿Dónde queda Barry? ¿Dónde está Barry? ¿Dónde estás Regordete? Ah, ya Donde mataron a Rusty, ¿no? Cuervos Barry dijo algo De unos pájaros Por teléfono ¿Eh? Sí, es cierto Como en la película De Hitchcock Ya lo escuché Está llorando Oh, genial Vamos a matar Más monstruos Ay, me alegro tanto De verte Un par logró entrar Antes de que bloqueara La chimenea No es normal Estos pájaros Son muy raros Pero abre Uy, su madre Vengan 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 ¿Dónde? 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 Es que vine, pues? No mames No, ya no los veo ¡Máranse! ¡Máranse! ¡Máranse todos! ¡Máranse! ¡Máranse! ¡Máranse un millón! Ya puedes abrir Se han ido Ok Lo siento por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico amigo Enví a Barbie al pueblo para que averiguara si había un hombre que se ajustara a la descripción del secuestrador Iba a revisar el archivo del periódico local Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida El hombre quería el manuscrito Tenía que escribir si quería recuperar a Alice Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana Una herramienta que se emplea para escribir ficción Ahora se había vuelto real Y no podía expresarlo con palabras ¿Aquí Barry Wheeler? Soy Rose ¿Rose? Encontré las páginas del señor Wake Oh, tan bella y dulce, chica Podrían venir a buscarla Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo Estaremos por ahí en una hora Hasta luego Que tenga un buen día Hablamos raro esta mujer Espero que vuelva pronto Bienvenido al todo Venga chica ¿Qué demonios? Previamente en Alan Wake Alice ha sido secuestrada Alan, ayúdame, por favor Alice Hara lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa Solo puedo contárselo a mi agente, Barry Demonios, Barry, la asesinarán Eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco El rescate es un manuscrito que supuestamente he escrito yo Que se hace realidad ante mis ojos Ya pasó, justo como estaba en esa página Tan oscuro Solo he encontrado algunas páginas sueltas ¿Me entregarás el manuscrito completo? En dos días se cumplió el plazo Encontré las páginas del señor Wake Venga chica Rescate No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito No lo sé, tendrá sus fuentes Ya te dije que fuiste muy duro con ella Escucha, acabo de encontrar unas cosas interesantes Mientras estaba investigando ¿Señor Wake? Soy Largo Asil Breaker Escuche, llegó el agente Nightingale del FBI ¿FBI? Está ansioso por hablar con usted Alguien le contó De acuerdo, voy ahora mismo Acabemos con esto, ¿sí? ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall Soy el dueño Estamos buscando a Rose La mesera de la cafetería ¿Rose? Sí Buena chica ¿Quién es usted? Soy Alan Wake El escritor, eh Oí en la radio que estaba de visita Sí, le enseñaré su tráiler Rose es una buena chica Siempre paga el alquiler Como iba diciendo, Al He encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico Este lugar es una locura Desapariciones Muertes misteriosas Leyendas urbanas hechas realidad Y, lo creas o no La mayor parte ocurrió en Cold Road Lake Bueno, no se equivoca, señor Los indios pensaban que el agua era una puerta al inframundo Yo, yo soy creyente Pero no me meto con esas cosas Sí, entiendo El caso Es que había una isla ahí Propiedad de un tipo llamado Thomas Zane Y, según algunos artículos que encontré sobre él Era un escritor de renombre Sin embargo, aunque busqué No encontré ni un solo libro suyo Zane era muy aficionado al buceo Tanto que iba a llamar Diversile al lugar Sin embargo El volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 Y Zane se hundió con la isla Silla Randolph ¿A dónde nos llevas, Randolph? La cosa aún se pone mejor Barbara Jagger se ahogó en Cold Road Lake una semana antes Eran amantes Sí, usan a Jagger para asustar a los niños La horrible arpía Que acecha en la noche Y cosas así De todos modos, Sal Estoy llegando a lo mejor Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver He preguntado por ahí Y es la vieja loca con las bolsas que conociste ¿Qué? ¿La señora de los focos? Puede ser desaliñada Pero no es vagabunda Sí, como sea El caso es que conocía tanto a Jagger como a Zane Antes de que murieran Y tuvo una crisis nerviosa Este tipo va muy lento Bien, caballero Este es el remolque de Rose ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo Así es Vale, vamos Bienvenido a... A... Adiós Señor Rake Estoy... Tan contenta de recibirlo Rose, mi manuscrito Ah... Ah, sí Sí Pase, por favor Está como Ida ¡Ey! ¡Qué rico está esto! Rose Sí Mi manuscrito Voy a necesitarlo Lo entiendo Sé lo que necesita Su cara, sus ojos Una musa que lo inspire ¡Oh, por... Barry! Ella jamás lo ha tenido Sí Ah... Al... ¿Al qué? Ah... Tómala ¡Barry! ¿Qué? Nos durmieron ¡Oh! Viene por ti Bajo la piel de mi Bárbara No tengo fuerza para detenerla Debes encender las luces Le prometí que vendría a visitarlos a usted Y a su hermosa esposa Debe terminar lo que ha empezado ¿Quién es esa mujer? Insisto Debes encender las luces Encendí la luz ¡Oh! Ve a trabajar, pequeño ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alucinación tan más loca! Tenía luces Y resaca Solo la furia me hacía continuar Ya no logro diferenciar la realidad del sueño Pero parece que tengo un editor imaginario Que me ayuda Es una anciana de luto La llamo Barbara Jagger Es muy severa Escribo cada vez más deprisa Mi manuscrito tiene muchas correcciones La edición cada día es más agresiva Y cada vez es más suyo Y menos mío Lo odio Pero sé que tiene razón Me promete que así podré salvar a Alice Ella sabe más que yo de esto Sobre el complejo sortilegio que intento realizar Sobre este lugar Ella ha trabajado con otro escritor En una situación parecida a la mía Tomas Zane Parece que el género de la narración va cambiando Se convierte en una historia de terror Estoy cerca Puedo sentirlo Ya casi estamos cerca de la verdad Va este Salan Way, ¿no? Con todos sus libros Rose me había arrebatado un día Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche Y pensar algo en el camino Bienvenido a la Odir Diner ¿Qué desea tomar hoy? A ver si está bien mal No lograba odiar a Rose Algo la había utilizado para traerme Y le había dejado una huella La segunda taza es grave Tiene leche y azúcar en el mostrador ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias Que tenga un buen día Vuelva Pronto Barry estaba inconsciente Pesaba demasiado para cargarlo Sí, creo Tienes razón Perezco más dinero Soy tan guapo Sal de la caravana La pistola y la linterna habían desaparecido Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible No había tiempo que perder Me marca algo aquí Al señor Randolph le gustaba a Rose Su pequeña sonrisa Cómo conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla No era asunto suyo lo que hiciera en el remolque Sin embargo, esos extraños El novelista y el listillo de su compañero No parecían buena gente Llevaban horas ahí Cualquier otro día ella estaría durmiendo Tomó el teléfono y llamó a la oficina del algo así Vamos al coche No tengo linterna No tengo nada No, y para llevarse a ese tipo hasta acá Al barrio No Esto qué es A ver Acabo de salir a tomar un poco de aire fresco Y permítanme que se lo diga La atmósfera se está cargando En noches como esta Me alegro especialmente de estar aquí Hablando con ustedes Y no en la cama Cuando el tiempo se pone así No puedo pegar No, ni nada No paro de enredarme en las sábanas O en pensamientos oscuros Que acaban provocándome pesadillas ¿Me pasará solo a mí? Tal vez Espero poder hacer que la noche sea más fácil para todos Ollente, estás en KBFF ¿Qué piensas, Walt? Bueno, no opino lo mismo Pero es que tampoco puedo dormir He estado mirando por la ventana Intentando buscarle un sentido a todo Pero tampoco he estado bebiendo Solo que Te oyes como un hombre con problemas, Walt ¿Qué historias te han más locas? Estoy aquí, junto a la ventana, solo Eh, Walt Ay, es lo raro esta noche Ah, estaba afuera Observando el cielo Sobre la emisora de radio Y pensaba lo mismo ¿Qué esperas, Walt? No, 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 sí Eh, va a pasar Yo, eh, yo tengo que, tengo que Creo que mejor me voy Ok Sí, Walt, tal vez No, gracias, Walt Ah, bueno Buena suerte Y ánimo, Walt Vamos a hacer una pausa, amigos Este clima es realmente increíble, ¿verdad? ¿Por aquí no hay nada? ¿Dónde está el auto? Cayó otro Termo Ahí está Randolph ¿Qué? ¿Qué le iban a disparar? Si mueve un solo dedo, le daré un tiro en la cabeza ¡No se mueva, Spillane! ¡No se mueva, Spillane! ¿Qué haces? ¿No viste que estaba parado aquí, imbécil? Me dolía dejar atrás a Barry Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador Déjelo, señor Wake Vamos, no lo haga matir Ahora que escapar de aquí Y no tengo absolutamente nada No, ¿se cansa? ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Por acá Por acá Es que se cansa muy rápido ¡Ahí está! ¡Allá va! Uy, me van a disparar Bien, muchachos Los ojos bien abiertos Porque va a pasar por aquí ¡Uy! ¡Shh! ¡Demonios! ¿Dónde está? ¡Chicos! ¡No tengo! ¡No se muevan! ¡Se escapó! ¡Están corriendo! Se cansa muy rápido Este tonto Tienes muy mala condición, amigo ¿Por acá? Ya los estamos perdiendo Se ha ido ¡Vamos, chicos! ¡Hay que cerrarle el paso! ¡Corre, corre, corre! Y aquí van a salir De estos tipos Y no voy a poder Hacer absolutamente nada ¿No dejaron armas? Nada Respira 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 Vale Oh, todos están allá abajo Me están buscando ¿Ya me vieron? Corre, corre, corre Ah, genial Algo se los está comiendo El horror estaba en todas partes Rodeándome Los policías No podían hacer nada Iban tras un escritor No un monstruo O sea, todo el desmadre que se hizo Van a empezar a disparar Ya te cansaste otra vez ¿No me vieron? Corre, corre, corre ¿Qué es eso? ¿Por aquí? Vale, me marca por acá ¿Es por allá? O sea, el helicóptero Ah, aquí James Mulligan, Thornton Respondan, cambio Ah, aquí Thornton Ah, James Acabamos de detener a Wheeler Y a Rose No pusieron resistencia Ah, Mulligan ¿Qué estás? Ah, ah Siéntate y dame eso James Aquí Mulligan Cambio Sí, adelante Mulligan Cambio Tenemos a Wheeler y a Rose Wheeler parece estar borracho O drogado Por eso ese federal Desprendió un cierto olorcillo A Odden Scotch O no sé si me explico Cambio Ah, aún no tengo nada sobre eso Oficial Mulligan Cambio Está bien, lo que sea De todos modos Rose está muy rara Será mejor que traigas al Doc Para que la vea también Cambio Recibido Mejor que los traigan rápido El FDR quiere interrogar a Wheeler Cambio Wheeler Ah, seguro que sí Parece que tienen mucho en común Mulligan, cambie y fuera Vale, pues Aquí vamos a dejar este capítulo Estamos Vamos a intentar Escapar de De la policía Que ahora lo sigue No sé qué desmadre Le echaron la culpa A este amigo Vale, pues Aquí dejamos este capítulo Y muchas gracias por ver Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video